Saludando al colectivo del Museo Borrante de Siloé, seguimos en el diseño del pasaporte de la ruta de la Patronía por la Memoria de Siloé. Hoy, martes 6 de febrero de 1994, estamos con Mateo Dora y estamos con Emil Regifo. No llegó nadie más, Isabela también ha hecho otro diseño. Estamos tratando de que cada uno, si puede mandar los diseños, automáticamente podemos recoger de todos para armar el pasaporte de la Patronía por la Memoria de Siloé. Así que seguimos en el trabajo de la hecha del pasaporte. Estamos cambiando el antiguo pasaporte por el nuevo pasaporte de la Patronía por la Montaña Mágica de Siloé. Saludando a Nils, allá en Dusseldorf, fuerza, fuerza, a Ani Dieselman, a su papá, a la novia de su papá. Desde el Museo Popular de Siloé, nos estamos saludando con amenaza de lluvia para las próximas horas acá en Siloé. Fuerza, fuerza, Nils, fuerza, fuerza, fuerza.